En esta Semana Santa no podíamos dejar de degustar de las tradicionales comidas típicas de estas celebraciones y nuestra reportera Liri Méndez lo disfrutó a lo grande. Semana Santa invita a la comunidad católica en el mundo a que recordemos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también es que a focar y disfrutar de ricos platillos típicos. ¿Me puede contar un poco acerca del proceso de estas deliciosas torrejas? Con mucho gusto. El primer proceso es cortar la torta, como la llamamos nosotros, o el pan. Luego de haberlo cortado, preparamos el huevo. Primero la yema y luego la clara. A eso lo batimos con la batidora. Luego le aplicamos vainilla, jugo de limón y la cáscara de limón. Luego leche y así para que se vaya suavizando el huevo. Y luego envolvemos el pedazo de pan también, la porción del pan. Lo envolvemos sobre el huevo, que el huevo lleva leche, ¿verdad? Para que quede suavecito. Luego la miel la preparamos con dulce de panela, relatado de dulce. Seguida le aplicamos canela, pimienta gorda, jengibre, vino, vino de consagrar, jugo de limón y vainilla. Eso. Y canela. Luego cuando ya está preparada la miel, ya está suavecita, se le aplican las torrejas, que ya las tenemos preparadas también para colocarlas sobre la miel. Y luego ya están listas para comerlas con café amado. ¿Puedes contar un poco acerca de la historia de las torrejas, si hay tradición en su familia? Sí, bueno me contaba mi abuelita, mi mamá, que los abuelos de ella, esa era una tradición siempre para esta fecha del Viernes Santo, se hacían las torrejas, no faltando el pescado, ¿verdad? Este, el mango en miel, los jocotes, los plátanos, o sea que en el mismo, hay personas que en las torrejas, ahí ponen el plátano, los pedacitos de plátano y también ponen los jocotes. O sea que eso es de toda una vida, aquí eso es lo que en este tiempo, eso se come. ¿Desde cuándo come torrejas? Desde que tenía un año. ¿Siempre le han gustado? Sí, están riquísimas con huevo y miel. ¿Cuál es tu nombre? Bruno Rodríguez. ¿Te gustan las torrejas? Sí, excelente. Todos vamos a hacer una competencia a ver quién come más torrejas. Uno de los requisitos es mínimo cinco torrejas. Quien no se coma las cinco torrejas va a cancelar una cosa. Vaya. Vamos, 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 aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Vamos, apoye, no, hombre, apoye. Vamos. ¿Cómo te sentiste en participar en el comelón de las torrejas? Bien, era interesante estar probando estas torrejas bien dulces. ¿Te gustaron? Sí, están bien. Ahora que conocemos y degustamos de estas comidas típicas, ya lo sabes, en tus próximas vacaciones tienes que visitar Santo Domingo, este pueblo vivo de El Salvador. Lili Méndez, para la Caravana de la Alegría, transmitido por Centroamérica TV. ¡Vamos a salir en televisión!